saludos estimados estudiantes el día de hoy empezaré indicando que desde la aparición del hombre ha habido una impresión temida hacia el dolor incluso por aquellos que se autodenominan los más valientes si a la odontalgia o al tratamiento por quienes estamos dedicados a esta especialidad lo cual siempre ha simbolizado un desafío una de las herramientas de la terapéutica moderna es el uso de los antiinflamatorios no esteroideos o más conocidos como aines y lo antiguo que desde la milenaria china e incluso un poco más antes en egipto usaron el tratamiento del dolor con los opioides los aines en odontología son conocidos como los medicamentos del triple a porque porque tienen acción analgésica antipirética y antiinflamatoria con ello pueden controlar el dolor la fiebre y la inflamación al conceptualizar la inflamación podríamos decir que este es un proceso orgánico defensivo pero será bueno o malo ahí les dejo la pregunta por otro lado la inflamación es un proceso que abarca cinco grandes componentes el dolor el calor el rubor el tumor y la pérdida de la función si nos remitimos a cualquier libro de farmacología leeremos que es un proceso fisiológico defensivo pero que de salirse del control biológico ya va a representar por sí solo un problema la mayor parte de los problemas odontológicos producen inflamación por toxinas bacterianas cuando esta no es ocasionada por un trauma quirúrgico para percibir el dolor primero se tiene que percibir el daño o la noxa en los tejidos para ello se libera el ácido araquidónico cuando el tejido es dañado tenemos una enzima que se encuentra siempre en nuestro cuerpo es la ciclooxigenasa o también conocido como cox tenemos dos tipos la cox 1 y la cox 2 la función de la cox 1 es transformar a la molécula del ácido araquidónico en prostaglandinas que es un protector de las células de los tejidos su función es comenzar con la reparación del tejido dañado que van a ser se van a ir al estómago y van a generar mayor cantidad de moco protector gástrico por ello se les conoce como gastro protectores y también se van a ir a los riñones haciendo que les llegue mayor cantidad de sangre renal y oxígeno haciendo un efecto nefro protector la cox 1 no solamente forma proteínas protectoras sino también forman tromboxanos que ayudan en la unión de las plaquetas para formar la coagulación la cox 2 forma prostaglandinas de tipo patológico o inducidas por ello generan dolor e inflamación estas se conocen como prostaciclinas que también son formadas por la cox 2 y hacen que el dolor y la inflamación se potencien están en relación con la inflamación crónica los energéticos narcóticos son energéticos opioides son más efectivos que otros pero el problema es que induce a la adicción ya que provoca la liberación de endorfinas que son los neurotransmisores del cerebro que producen bienestar en la persona que lo consume por ello hay que indicar el tratamiento en menos tiempo y en las dosis adecuadas para cada paciente del grupo que se presenta en esta PPT el tramadol es el más usado en odontología y en pacientes con cáncer los médicos los sinergizan con otros medicamentos para que su efecto energético sea mejor en el grupo de medicamentos no narcóticos o no opioides se encuentran los aines que alivian el dolor la fiebre y la inflamación el más usado es la codeína que puede estar asociado al paracetamol o al ácido acetil salicílico u otros medicamentos por todas las características que se mencionan en el cuadro hacen que el dolor no se establezca en cuanto a los narcóticos opioides esos medicamentos se unen a los receptores opioides situados principalmente en el sistema nervioso central y en el tracto gastrointestinal por todas las características que se presenta en el cuadro hacen que el dolor no se registre tenemos aquí un interrogante muy interesante sobre los signos patognomónicos de la inflamación aguda a ver si tienen alguna idea cuáles son los signos patognomónicos de la inflamación aguda como podemos deducir la inflamación es un proceso que abarca a cinco grandes componentes como son el dolor el calor el rubor el tumor y la pérdida de la función estos son los signos patognomónicos de la inflamación aguda en cuanto al dolor por qué se presenta el dolor este se va a presentar porque hay presión y presencia de mediadores en las terminaciones nerviosas el calor se va a presentar lógicamente por la hiperemia el rubor es por el enrojecimiento causado por la hiperemia el tumor es por el exudado o la hinchazón y la pérdida de la función se va a deber por todo lo anterior en este tipo de inflamación se va a encontrar modificaciones leucocitarias y exudado cuando tratemos a los pacientes que presenten algún tipo de inflamación o dolor y al momento de elegir un AINE no hay que escogerlos por la clasificación química sino según el bloqueo de la COX como ya hemos visto son dos tipos de COX la 1 y la 2 pero también hay un tercer COX que ya lo vamos a hablar en la sesión correspondiente entonces eligiendo bien el AINE de acuerdo al tipo de COX nos vamos a evitar de generar más complicaciones al paciente ahora si bien es cierto que el opioide es el analgésico más efectivo que otros el inconveniente es de que su consumo por periodos prolongados va a inducir a la adicción ya que provoca la liberación de endorfinas que son los neurotransmisores del cerebro que originan bienestar en la persona que lo consume por ello es que hay que indicar el tratamiento en el menor tiempo posible y en las dosis adecuadas para cada paciente muchas gracias por su atención hasta pronto y